En el polio en blanco, jungla de asfalto, es su mal parto, todo el desencanto, fondo del salto, meterse tanto, buscando el balto, el techo del cuarto, no hay más café, whisky con sed, lo que en tu sien, más clasheve, buscas el cien, no tienes quien, es el vacío, no te deja ver. Come que te crío, cógete no tengas frío, tu corazón y el mío, mismo desvarío, vacío, no sabe si quiere lío, como un crío retraído en un trío, no quiero ir, vas comío, vacío. Va a escupir todo el veneno, sin miedo, tocar el cielo de nuevo, al juego, le falta estalero, yo sé que si paro, ya me echas de menos, vacío. Vacío. Ya no hay tiempo pa' llorar, ya solo queda luchar, a salir del agujero, para empezar a volar. Morir por dentro pa' estar contento, si tengo el día no estoy pa'l cuento, me falta aliento, hoy no me siento, estoy en blanco y no me concentro. Go brain gym, my brain's fit, y del vacío te saco un hit. Pura true shit, le doy pa'l mig, si estás vacío, no sale priz. La vida perra, la tuya para ti, parece otro mundo, verá gente feliz. Si vas de elixir, volverá por ti, prenden los focos, te toca salir. Vacío. Estado mental. Vacío. No experimental. Vacío. No puedes parar. Vacío. No te vale el cash. Vacío. 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 Ya no hay tiempo pa' llorar, ya solo queda luchar, a salir del agujero, para empezar a volar. Vacío. 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 Gracias por ver el video